¡Luchas gracias! Una rivalidad, la próxima semana, tú y yo, nada a cara, mano a mano, aquí, en el Rey de la Guerra de México, para demostrar quién es el mejor, si yo o tú, soberano traicionero. ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Espera! Deja el estudo que me diste mucho miedo. ¡Ven, y todos ustedes, a donde van, se regresan, se sientan y me escuchan! Se regresan, se sientan, y me escuchan. Ahora sí, Atlantismo New, primero, primero lo que importa, y después vas tú. ¿Cómo están todas mis novias? ¿Y cómo están las novias del Salvador? Hey, Andrade, Andrade, soy tu partido. Mis novias son tus novias. Pero, ahora sí, Atlantismo New, ¿quieres una lucha de mano a mano? ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren mano a mano? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos tienen un mano a mano. Deja, Checo, mi tierra. Me parece, que para el próximo año, tengo tiempo para ti. Mientras, siguen deformando en la fila. Ahora sí, ya que a ver, las puertas se abrieron. Dios se puede venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.